Bienvenidos otra vez al canal, hoy no tenía pensado grabar vídeo, pero los que hayáis visto la semana pasada la publicación que os he hecho avisando de que el lunes este o martes iba a empezar una nueva sección del canal, pues claro, os tengo que hacer un vídeo para introducir de lo que vamos a hablar un poquito. Entonces hoy os voy a hablar de los artículos no permitidos en prisión, o sea, todas esas cosas que normalmente en la calle usamos a diario, o sea, en la casa la usamos a diario y que allí no podemos tener y la nueva sección va a tratar de cómo se hacen esas cosas, esos artículos prohibidos, cómo hacemos allí para tenerlos, porque no pueden entrar. Bueno, pero os voy a empezar a contar los artículos que no entran y que se usan más imprescindibles, por ejemplo, una cocina no entra, evidentemente no puedes tener una cocina en tu celda, pero no puedes tener ni una cocina, ni puedes tener un calefactor para que no pasa el frío, no puedes tener tampoco ningún calentador para calentar el agua, porque está prohibido, no puedes poner instalaciones ahí, evidentemente. Y esas son tres cosas, quedaros con estas tres cosas, porque estas tres cosas lo vamos a desvelar en el siguiente vídeo que vendrá el miércoles, calculo más o menos, y entonces veréis cómo podemos fabricar una cocina, cómo podemos fabricar un calentador de agua y cómo podemos hacer nosotros mismos una estufa. Y eso os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo. En la cárcel la mayoría de cosas no se pueden entrar, no se entiende muy bien el porqué, pero es así. Por ejemplo, no entran artículos punzocortantes, sí, punzocortantes, artículos ni que pinchen ni que corten. Por ejemplo, no entran cuchillos, pero aparte de los cuchillos, no entran cucharas de aluminio, de metal, ni entran tenedores, ni cualquier tipo de cubierto, ni plato de porcelana, no entra eso. Pero, por ejemplo, sí te dejan entrar maquinillas de afeitar, que tienen unas agujas que cortan, que da gloria. Eso es un poco contradictorio. No pueden entrar tampoco perfumes, colonias, en envase de cristal, no entra. Por lo tanto, no tienes colonia, porque todas las colonias vienen en envase de cristal. Todo lo que es desodorante en spray tampoco entra, está prohibido. Y allí también lo que estaba prohibido era el ingreso de ropa negra. Cualquier ropa negra que se podía confundir, por lo tanto, con la ropa de los funcionarios, estaba prohibido. No podía entrar. Había muchas cosas prohibidas, pero las que más sufrían, digamos, las consecuencias de que no les dejaran entrar cosas, eran las mujeres que venían con paquetes. ¿Por qué? Porque la cárcel no tiene una lista específica de cosas que entran o no. Tiene una lista, pero deja abierta la opción de decir que si hay alguna cosa de dudosa procedencia, o que no saben lo que es, tampoco va a entrar. Hay cosas electrónicas que entran y cosas que no. Por ejemplo, un DVD puede entrar en prisión, puedes pedir permiso y entrarlo. Pero una Playstation, por ejemplo, una videoconsola actual no entra. ¿Y por qué? Porque las videoconsolas actuales, tanto como las televisiones actuales, está prohibido. ¿Por qué? Porque tienen sistema Wi-Fi. Entonces, pueden tener acceso a Internet. Y lo que está prohibido es tener un acceso a Internet, así abierto. Tú tienes que estar, pues, incomunicado con las llamadas que puedes hacer con tu teléfono, pero no puedes tener acceso a Internet y ponerte a jugar online ahí y así. No puedes hacer esa cosa. A ver, ¿qué más cosas no entran? Tampoco entran, por ejemplo, fotos de carnet, ya sean tuyas o de familiares, no entran. ¿Por qué? Porque las fotos de carnet puedes utilizarlas para escaparte, según ellos. Y bueno, y también tiene su lógica, ¿no? Tampoco puede entrar, en este caso, al penal de varones, no puede entrar maquillaje. No puede entrar maquillaje porque tú te pintas de visita y te escapas, supuestamente. No puede entrar maquillaje, evidentemente no puede entrar nada tampoco con alcohol. Y las medicinas, los medicamentos que necesitas o que te envía tu familia, entra todo mediante la Embajada Española, pero tú ni lo ves. Tú vas al tópico, te das tu pastilla, pero los tratamientos que son fuertes no entran tampoco. A ver, ¿vamos a buscar más cosas que no entren? Pues sí. No entra la carne cruda, por ejemplo. No sé el motivo, pero no entra la carne cruda. Tampoco entra la comida en lata, porque claro, con la lata te puedes cortar. Da igual que tengas ahí 50 maquinillas de afeitar, que una lata no entra. Es un poco raro. No entran tampoco cinturones, no entran cordones de los zapatos, o que te puedes ahorcar. Pero ahí siempre nos buscamos la maña para tener. Yo, por ejemplo, mi cinturón durante muchos años fue una bolsa de plástico atada en la cintura. Porque es lo que había de cinturón. Y ahora, no sé si me dejo más cosas que no pueden entrar. Os voy a contar lo que me ha pasado, porque como a mí siempre me ha pasado con esta mierda de ponerme a grabar, pues os cuento. Quería hacer el vídeo un poquito más profesional y buscar en internet artículos prohibidos que no entren en prisión para grabaros el vídeo. Y como que no se note, aquí tengo la pantalla del ordenador. Os la voy a enseñar. ¡Uy, coño! Aquí tengo la pantalla del ordenador. Y yo quería poneros una lista de cosas que no se pueden ingresar en prisión medio leyendo, ¿sabéis? Poniendo aquí el móvil y leyendo en la pantalla. Como que no se ve, como los profesionales. Lo que pasa es que el ordenador es de Juan Carlos, de mi chico. Y no me sé la contraseña de su mail. Y por lo tanto, ahí está que no me deja entrar. Por eso no se podía buscar una lista. Y yo cuando me pongo a grabar, me pongo a grabar. Yo no quiero esperar para planear cosas y tal. Yo no planeo nada. Yo me pongo a grabar y es como que lo vomito, ¿sabéis? Bueno, lo vomito, pero bueno. Entonces, lo que os voy a contar en la nueva sección que empieza el miércoles, es lo siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros para tener acceso a las cosas que no podemos conseguir desde dentro? Por ejemplo, cucharas. Las cucharas, todos los utensilios de cocina, vamos a decir los cubiertos, ¿vale? Cuchara, tenedor y cuchillo. Esas tres cosas a nosotros nos las vendían los funcionarios porque ellos en el comedor suyo sí les daban cubiertos normales, evidentemente. Nosotros éramos presos. Y ellos nos vendían las cucharas, los tenedores, y allí tener una cuchara era un lujo. Y os voy a explicar cómo hacíamos con las cucharas. Un segundito. Por lo que contaba, que al final en vez de poner pausa en el vídeo, que me cago en todos sus muertos, le he puesto stop y he tenido que empezar otro vídeo. Pero bueno, luego ya lo engancho y ya se arregla. Lo que os contaba, era caro tener cubiertos, pero de vez en cuando los funcionarios nos vendían su cuchara o su tenedor. ¿Y qué hacíamos? Eso lo podíamos tener porque si los funcionarios, si otros funcionarios a veces nos encontraban esos artículos, evidentemente nos los quitaban o nos cobraban por tenerlos. Entonces, ¿qué hacíamos para no tener cuchillo? Porque si nos pillaban un cuchillo, pues es más jodido, la verdad. Una cuchara, pues la puedes tener para comer. Pero un cuchillo en la cárcel, es que te buscan problemas. Por lo tanto, nosotros para no tener cuchillo, la cuchara, lo que se hacía era que todo el borde, a ver dónde está la cámara. Todo el borde este, esta cuchara es un poco rara, pero normalmente las cucharas son más planas, ¿sabes? No están así, pero bueno. Este borde todo se lijaba y se afilaba. Y entonces tenías el cuchillo y la cuchara. Varias veces me he cortado fregando cuchara, pero bueno. Y así se hacía, por ejemplo, os doy un ejemplo de cómo conseguíamos algo que no podíamos traer desde dentro. Y ahora bien, os voy a contar ya, para no hacerme muy pesado, que no sé cuántos minutos llevo, pero bueno. Es que este vídeo no tiene mucho contenido, solo os quiero explicar esto. En el próximo vídeo os voy a contar cómo se hacen tres cosas. Cómo se hace el calentador de agua, el pulpo, el famoso pulpo que hemos hablado bastantes veces del pulpo, de cómo calentamos el agua. Pues bueno, eso lo vamos a hacer el miércoles. Os voy a enseñar cómo se hace y cómo calienta el agua. También vamos a hacer una cocina, como las que hacíamos ahí en prisión, idéntica. Y vamos a hacer un calentador. O sea, un calentador, no, una estufa, para calentar la celda, la habitación. Y os voy a enseñar cómo se hacen estas tres cosas. Pero lo que no os voy a decir es de qué va la sección nueva del canal. Aunque ya pues tampoco hay que ser muy listo para saberlo. Y bueno, acabando el vídeo de las cosas prohibidas, evidentemente la droga y todo eso también está prohibido. No vamos a dejarla afuera. Acabo el vídeo y quiero seguir diciéndoos que estoy muy feliz porque he visto que, aunque no suba vídeos, los que estáis siempre conmigo ahí, estáis conmigo incluso cuando no subo vídeos. Os preocupáis por mi salud y os preocupáis por cómo estoy. Y os voy a explicar rápido para dejar bien claro lo que me ha pasado. Porque hay gente que ha empezado a decir que estoy drogándome o que estoy mal porque he estado drogándome. Hay otras burradas también que me han dicho que no las voy a repetir. Pero bueno, voy a aclarar en un segundo. Lo que he tenido ha sido un estreñimiento agudo muy grande. Estuve seis días sin poder cagar y estaba hecho polvo. Estaba muy mal, jodido. No tenía ganas de nada, ni de hablar, ni de comer, ni de ir a trabajar, ni de nada. De hecho me cogí tres días de baja en el trabajo. Estuve muy jodido. También anímicamente he pasado por unos días un poquito bajito. Pero eso ya está medio superado. Ya estoy con energía. Estaba pues un poco triste. Seguramente que era por lo de no poder cagar. Que eso me amargaba y estaba muy deprimido. Y no quería hacer nada, ni quería grabar, ni quería contestar nada, ni quería hacer nada. Pero bueno, me he recuperado. La medicación tardó en hacer efecto, pero ha hecho efecto. Salió todo lo que tenía que salir. Qué vergüenza, madre mía. Y ya está. Y estoy recuperado y estoy con fuerza. Y nada, y os voy a ir contando todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo de los muebles, que os conté un día. Que os enseñaría cómo se hacen los muebles. Todo esto lo vamos a ir haciendo. Y todas las propuestas de vídeo que tengo en vuestros comentarios. Y lo vamos a hacer. Bueno. Pues gracias a todos por todos los mensajes. Espero que os gusten los vídeos. Porque los vamos a hacer con un poquito más de producción. Un poquito más de edición. A partir de este no. A partir del siguiente. Este mismo lo estoy grabando yo solo. Es el último vídeo que voy a editar yo solo. Y nada. Vamos a ver cómo va el canal estos siguientes meses. Y muchas gracias a todos. Y espero que os gusten los nuevos vídeos. Vamos aキゃ こ menstruas. Vamos a ver. tapes. Y ahora a mis經s symb Veteran. Vamos a ver esto. Vamos a ver.